Bien, vamos a calcular en primer lugar el jacobino de velocidad angular, ya que es más sencillo que el de velocidad lineal, y vamos a ver cómo se puede obtener. Para ello, no olvidemos que lo que tratamos de calcular es esta matriz de dimensión 3 por n, que nos permite deducir la velocidad angular de la pinza conocida en las velocidades de las articulaciones. Cus 1 punto, Cus 2 puntos, hasta la articulación Cus n punto. Para ello, por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es calcular cuál es esa velocidad angular de la pinza. La velocidad angular de la pinza será la velocidad de la primera articulación expresada en la base 0, más el vector de velocidad angular de la segunda articulación en la base 0, más puntos prensivos la velocidad angular de la última articulación n en la base 0. Bien, esos vectores no son conocidos directamente, sino lo que conocemos generalmente en un robot es la velocidad angular, lo que se conoce, es la velocidad angular de la articulación y expresada en relación al sistema de referencia anterior. ¿Por qué? Para ello, vamos a recordar cuáles son las notaciones de Navidad-Hattenberg. Colocamos los sistemas de referencia x sub y menos 1, y sub y menos 1, z sub y menos 1, y sobre esos sistemas de referencia aplicamos, primero, una rotación tita i, una traslación de su i, seguida de otra traslación a su i, y por último, tendríamos ya el sistema de referencia ya, si giramos un ángulo alfa i, teníamos el sistema de referencia zi, xi, y su i. Si nos fijamos, utilizando la notación de Navidad-Hattenberg, lo que tenemos es que el vector, el vector, vamos a poner el vector de la articulación, el vector de la articulación, vamos a llamarle cus y punto, va en la dirección del eje z sub y menos 1, por lo tanto, podemos expresar vectorialmente y calcular vectorialmente la velocidad angular de la articulación iésima respecto al sistema de referencia anterior, va a ser dicha articulación, cus y punto, a lo largo del eje z, por lo tanto, por el vector unitario k. Por lo tanto, las velocidades angulares que conocemos son las velocidades angulares de la articulación iésima respecto al sistema de referencia anterior. Por lo tanto, seguimos desarrollando la expresión anterior a partir de esos datos, por lo tanto, tendremos la velocidad angular de la articulación 1 respecto al anterior 0 más la velocidad angular de la articulación 2 respecto al sistema de referencia 1 y como tenemos que expresarlo en la base 0, premultiplicamos por la matriz de cambio de orientación de 1 con respecto a 0 más puntos suspensivos, conocemos la velocidad de la articulación i respecto al i menos 1, por lo tanto, premultiplicamos por la matriz de cambio de orientación del sistema de referencia i menos 1 con respecto a 0 más puntos suspensivos y conocemos la velocidad angular de la articulación última, omega su n respecto al sistema de referencia n menos 1, por lo tanto, para expresar en la base 0, premultiplicamos por la matriz de cambio de orientación de n menos 1 sobre 0. y aquí voy a poner un inciso, una nota, las matrices de transformación homogéneas que relacionan el sistema de referencia i con respecto a 0 son matrices que dependen de las articulaciones, depende de la configuración. Seguimos el desarrollo y en este caso también vamos a poner como nota la nota que hemos puesto también que la velocidad angular de la articulación i respecto al i menos 1 como vector, vectorialmente se representa por el producto del escalar de la velocidad de la articulación a lo largo del eje z por lo tanto por el vector unitario 0,0,1 o lo que es lo mismo cus y punto por el vector unitario repito k Seguimos desarrollando la expresión y ahora sustituimos por las velocidades de las articulaciones el vector por la magnitud omega 1 su vector será cus 1 punto a lo largo del eje k más segunda componente será la matriz de cambio de 1 con respecto a 0 que multiplica la articulación cus 2 punto por el vector k más puntos suspensivos el término yésimo tendrá la matriz de cambio de i menos 1 con respecto a 0 por el vector cus y punto por el vector perdón por la escala de cus y punto por el vector k más el último término tiene la matriz de cambio n menos 1 respecto a 0 por la articulación cus y punto por el vector k seguimos y ahora vamos a observar que lo que tenemos es la siguiente expresión el primer sumando va a ser cus y punto por el vector z 0 porque es la orientación del eje z 0 expresado en la referencia 0 el segundo sumando nos va a quedar el escalar cus y 2 punto y lo que tendremos es que vamos a ponerlo aquí abajo la matriz 1 sobre 0 aquí hay un error esto es 1 sobre 0 por el vector k nos da justamente la última la última columna que es justamente el eje z 1 expresado en la base 0 por lo tanto tendremos aquí el segundo sumando el escalar k sub 2 punto por el eje z 1 más estudiamos el término yésimo tendremos el escalar k sub i punto y hacemos lo mismo lo que tendremos es que la matriz de cambio de orientación de i menos 1 por el vector k nos dará también el eje z sub i menos 1 de las tres columnas de la matriz de cambio de orientación al multiplicarlo al posmultiplicarlo por el vector unitario k nos da justo en la última de las columnas que es el eje z en este caso el eje z sub i menos 1 y el último término nos quedará q sub n punto por el vector z sub n menos 1 ahora vamos a añadir un inceso para considerar el caso de que tengamos una articulación traslacional si q sub i es traslacional es traslacional entonces su velocidad la velocidad va a ser nula la velocidad de la articulación la velocidad angular va a ser nula y lo mismo consideramos el otro caso que la articulación sea rotacional y en este caso sí que tendrá una velocidad angular lógicamente distinta de cero por lo tanto lo que vamos a añadir es un factor rosu i que va a valer cero si la articulación es traslacional y el factor rosu i es un factor unitario si la articulación es rotacional y ahora seguimos el desarrollo considerando y añadiendo ese factor seguimos en a y lo que añadiremos es ese factor que teníamos antes a cada uno de los sumandos q sub 1 punto por rosu 1 por zeta cero más q sub 2 punto por rosu 2 por zeta 1 más término iésimo q sub i punto por rosu i por zeta sub i menos 1 más el último término enésimo q sub n punto rosu n por zeta sub n menos 1 vamos a expresar de forma sumatoria nos va a quedar la expresión en forma sumatoria sumatorio desde i igual a 1 hasta n de q sub i punto rosu i por zeta sub i menos 1 y si ahora expresamos esta esta segunda parte de la ecuación en términos matriciales tendremos el producto de un vector fila por un vector columna vector fila nos quedará rosu 1 por zeta cero rosu 2 por zeta 1 llegamos al término rosu i por zeta sub i menos 1 y llegaremos al último término rosu n por zeta vamos a volverlo a escribir vamos a escribirlo ahora de nuevo más grande ya que no nos cabe vamos a escribirlo repito empezaremos rosu 1 por zeta cero segundo término rosu 2 por zeta 1 término éximo rosu i término yésimo rosu i por zeta sub i menos 1 y el término último rosu n por zeta n menos 1 que multiplica a las velocidades de articulación q sub 1 punto q sub 2 punto hasta la última qu sub 1 punto bueno pues si nos fijamos vemos que este primer vector es justamente el vector buscado que se corresponde con el vector del jacobiano de velocidad angular este es el jacobiano de velocidad angular y tiene unas dimensiones de 3 por n bien pues este es el método para obtener el jacobiano de velocidad angular partiendo de datos obtenidos directamente del problema cinematográfico directo datos que van a ser en este caso necesarios zeta 0 zeta 1 hasta el último eje zeta sub n menos 1 ejes z expresados en la base 0 y las ros las ros van a ser componentes nulas o unitares en función de si la articulación es traslacional o rotacional bien eso es todo eso es todo Gracias.